Mírame la bendición Tú no metes cabras a la mambiche Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas, veloces como puma El under taker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prende el wax para que me muse Tú no metes cabras, tú no luces No es el Mercedes, es que él lo conduce Y dime que son retras sin un Jordan que las use Evita el delay Y si no te ponchamos, te damos doble play No existe replay Son Miami sin labrón y wey Nos vamos a switche, aunque me fiche Me tiran pero soy un piche Hueva loca que me la chiche Yo matando y tú mirando en la pliche Tú no metes cabras a la mambiche 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 Y si no metes cabras a la mambiche Tú no metes cabras a la mambiche Y si te me enfocas a la mambiche Y si te me enfocas nos vamos a switche Estoy subiendo como espuma Prendiéndole en la cara al que no fuma Ando con adidas veloces como puma El under taker saliendo de la bruma Y se apagan las luces Prende el wax para que me muse Tú no metes cabras a la mambiche 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 Y si te me enfocas nos vamos a switche Yo controlo la calle sin ser bichote Un melón y pico dentro del pote Yo tengo el pique flowchipo 3 Shaquillo ni le bajo el aro Nadie me quito un rebote La nueva religión, yo soy la nueva era El responsable de que ustedes se cayera Apartamento frente al mar lo tengo de pecera Y el Sour Diesel directo de la nevera Se bebi de chinga como en prom Yo soy un hijo de punta.com En el VIP soy Donald Trump Yo tengo esta gucheta a la fompe, yeah Tú no metes cabras a la man biche 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 Y si te me focas nos vamos a switch Yo no escucho lo que ustedes están diciendo ahí abajo Van Bunny baby, va, va, va Chuck Grims, el jefe Heard this music, el jefe Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings Mambo Kings